Nada, está más que escondido porque escuchamos algo Que... Escuchamos como alguien se estaba riendo aquí afuera al cuarto, así que... Pero la caí, güey. Pero miren, voy a grabar para la calle. Al parecer aquí afuera estás solo. También solo, pero miren. No puedes abrir la ventana. Sí, espérame, voy a subir un poquito la ventana. Ah, se ve algo ahí abajo. Apaga la luz, pendejo. Espérate, gracias. Al parecer se alguien como... Como que están hablando aquí afuera, plebes. No sé si se puede ver en la cámara bien. Pero esto pasa siempre a las 2 de la mañana o 3. Espérate, ahí está. Hay que... hay que escuchar. Vamos a escuchar, vamos a escuchar nomás. No, no hables. Voy. De baño, de baño, de baño. Ven por la mañana que está como la cámara bueno. Creo que están las personas allí. ¿Por qué la cámara viene aunque no se ve bien? Yo he escuchado a alguien. Refiéndose, organizándose. No se puede ver la cámara, pero el con una persona así caminando. Y con una persona bien. Pero no sabemos qué hacen hasta las 3 de la mañana o 2. Está muy raro esto, tío. ¿Tienes que allá van? No. Allá van a llegar a las zonas. Allá van. Aparece, no sé qué va a pasar, pero aquí afuera siempre se veían disturbios a las 2 de la mañana. Y estos apartamentos dicen que están muy empujados. ¿Qué culo tienes así? ¿Qué culo tienes? ¿A ti qué te pareció esto? Está bien loco. Está bien loco. Está bien loco. Está bien, miren. ¿Qué culo tienes? Sí. Pero, pero ¿qué me escuchaste tú? Es que yo estaba aquí, le voy a escuchar, yo no quería. Aquí, pero aquí, aquí, aquí. Aquí, como aquí. Pero no hay nada. No hay nadie, me lo entienden. Venga, apaga la luz otra vez. Miren. No sé si la cámara captó a las personas caminando por aquí. Si las captó, ¿no? No sé. A ver, jafuero. Allá están, miren, para atrás. A lo mejor no son personas, pero no sé. Pero está muy raro. A lo mejor no son las manos de la mañana aquí. Es porque no hay ni vergas aquí. Está solo fuera y la copia son las personas sin crescer. ¿Oíste? Sh, sh. Sí, como un servido ¿Le ves? No sé que esto es capaz de tener a la venga, pero No sé, ¿qué eres tú? El árbol Miren, tenemos varias gorras aquí Miren, sacamos esta pistola por si algo sucede Esta pistola tira como cosas, no sé Oíste Un golpe, un golpe, un golpe Ven, déjame, déjame Sí, sí, sí ¿Oíste? Yo sí escuché Pasa, pasa Nosotros somos dos que están al arribo ¿Cómo vamos a buscar? Estamos bien arriba, plebes Pero ya me están yendo ruidos Yo escuché agua arriba Sí, sí, como que camina, nosotros vivimos La planta no me va a dar arriba Pero ¿sabes cómo cargar la camina? Es ese Es un carro Arriba, arriba, arriba Pero nadie se puede subir Nadie se puede subir al techo, plebes Somos dos que están a hacer Déjame bajar esta cosa No, 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 no Nada más en el techo, ¿no? Ven Yo te voy a decir algo Te voy a decir una story Había un güey que estaba viendo en la casa y un día escuchó algo arriba de su casa y pues como él estaba hasta arriba, jugué a checar el balcony y buscó arriba y vivió alguien allá arriba, como picándose así la cabeza pero tiene un perro, el perro estaba fuera se metió de la casa a la que otro futuro y estaba escuchando a la persona corriendo así hasta ya como a las 3 de la mañana o 4 abrió la ventana, no sé cómo dicen que se subió la ventana y se paró ahí y nomás cuando el señor abrió la ventana ahí estaba ahí estaba pero qué era? qué cosa era? era algo, no sé qué es como una... pues él dijo que es como una muchacha con pelosí como una llorona así pero no sé cómo se podía subir ahí pero entonces se colgó de la ventana no más? sí y le dijo que estaba tocando la puerta pues le abrió la entrada y que nunca lo podía y no podía dormir toda la noche porque toc, 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 toc pero si le abren lo mata sobre esa zona estoy y la mejor eso está pasando porque yo escuché de lo que iba vamos a la sala a lo mejor y vamos a grabar algo mejor el perro no, está encerrado pero voy a dar algo a hacer ah sí, sí el primero pues ya hay que acabar lo que no hay que acabar ya miren aquí bueno esta es la primera parte así que si escuchamos algo hacemos parte 2 así que chau 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 chau